Juan Kicariñani, día de descanso en Salta. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te preparás para la segunda y más difícil semana de carrera? Sí, hola Mariano. La verdad que fue un día impresionante, fue muy lindo, se pasó muy rápido. Y bueno, ya nos estamos preparando para la próxima semana que se ve que va a ser un poco dura, con mucho calor, mucha duna, mucho fest fest. Así que esperemos tratar de mantener las posiciones y si se puede ganar algo, mejor. Están trabajando en tu cuatriciclo Yamaha, preparado por Black Forest Quad. ¿Cómo se ha comportado la máquina hasta ahora? Hasta ahora viene perfecto, venimos corrigiendo algunos detalles. Y bueno, al mismo tiempo yo la vengo cuidando mucho para la segunda semana, así que vamos a ver cómo... yo le tengo fe. Muchas gracias, Juan Kic. Gracias, Mariano. Juan Carlos Kicariñani, día de descanso en Salta, todo listo para la segunda semana del Dakar 2016.